Adria que sepas que te voy a echar muchísimo de menos, ¿vale? ¡Ey, Bolivia! ¡Está veniendo a la policía! ¡Está veniendo a la maldita policía! ¡Irosia! ¡Losia! ¡Losia! ¡Corre rápido! ¡Rápido! 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 ¡Uy! 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 ¡Está puesta a mentir la policía! ¡Aquí! ¡Cole! ¡Sube a Adria! ¡Vamos! 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 ¡Corre, Adria! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no os vean! ¡Quiero que vienen con la orden judicial de instalar a la p*** de casa! ¡Corre! ¡Que no os vean! ¡Escondernos a la izquierda! Hola, buenas. Buenas tardes. Que no me enfoques, no me grabes. Vale, vale, perdón, perdón. Aquí tienes la orden judicial. Voy a proceder a entrar por los niños. Y si te resistes, acabaremos. Vale, vale. Pues... Que no me enfoques. Que no le esté enfocando a usted. Yo puedo hacer lo que me salga de los cofos. Es mi p*** de propiedad. La policía está autorizada a confiscar. Bueno, ¿quieren dejar ya de grabar o vamos a estar aquí todo el día? Vale, vale. Lo siento, vale. Pues ahora avisa a los niños. Venga, tienes dos minutos. Si no entraré yo. A ver, mafia rusa. A saber, como les digo yo, que Ari y Adrián se tienen que ir de la casa ya. Buah. Es que han traído hasta una maldita orden judicial. Pero claro, si yo le digo a Ari que se tiene que ir, ya es que, vamos, va a liarla pardísima. Por lo cual, yo ahora mismo le voy a decir a Ari que a ella no se la van a llevar para que no me la lie y pues que al final se tenga que ir Adrián y Ari también. Porque después intentaremos hacer alguna triquiñuela para sacarlos del centro de menores. Mirad, los están ahí, tío. Me da mucha pena. ¡Y hola, chicos! ¿Cómo estáis? Adrián, están viendo tus dibujitos, ¿no? Pues para los dibujitos que te tengo que contar. Y tú van a dejar jugar a Fortnite. A ver qué código tienes en la tienda. El de Geo. Eh, Oliver, ¿qué código tiene que utilizar la gente? El código harta. El código harta. Todo el mundo en la tienda de Fortnite, que ya sé que lo digo súper, pero que es súper poco. Y por primera vez le vamos a hacer caso a Oliver. Creo que ahora en la tienda somos como 20.000 personas y ni subimos Fortnite. O sea, es un montonazo de personas y sí que muchísimas gracias de corazón a todo el mundo. ¿Veis lo guadaña? Sí, qué locura. ¡Guau! Eh, a ver, chicos. Ah, venido la policía. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, venido la policía. Por eso quiero que Ari le quites a tu hermano los dibujos. Pero has visto que está la policía, ¿no? ¿Ahí? No, no. Es que a eso venía. ¿Tú sabes que está la policía? Sí, pero bueno. Ari, a ti y a Adrián se nos van a llevar. Pero harta, tío, ¿cómo dejas que nos lleven? Pero tú lo ves normal, tío. Es que... Ari, 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 ven a hablar. No, déjame. Vale, vale. ¿Por qué estás tan solitaria mirando a los cerdos? No sé, quiero mirar. Ya, pero... ¿Te has pasado ya el cabreo conmigo o no? ¿Me vas? ¿Pero por qué? ¿Por qué sí? ¿Pero por qué, Ari? ¿Por qué? ¿En serio? ¿En serio me preguntas por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En plan, dejas que me lleve la policía? Es que, Ari, tienes que entender que yo intento protegeros absolutamente de todo, pero al final y al cabo... Ari, yo no puedo combatir contra la policía. Yo no soy quién para enfrentarme a la policía. Si ellos han venido con, literalmente, un papel del juzgado diciendo o que os lo doy o que... ¡Bum! Se acabó. ¿Entiendes eso? Pues no, porque no entiendo. ¿Se acabó de qué? Se acabó y ya está y punto penota, Ari. Hay cosas que yo no puedo controlar. ¿Lo entiendes? Yo no puedo estar todos los días contra la policía que no os lo voy a dar, que no os lo voy a dar, porque al final ha pasado lo que ha tenido que pasar. Que han venido con una orden y que si ahora mismo no salís vosotros, va a entrar el policía y ya está, ¡y pum! Pero la cosa es que, Ari, que a ti no te van a llevar. No, sí, a mí me da igual si me llevan a mí. Yo quiero... No quiero que le lleven al niño. No, yo no quiero que se vaya a Adrino. Me voy yo si hace falta, pero que no se vaya a Adrino. Escúchame, vale. La viarosa hay que calmarla 100% porque creo que el policía se está poniendo ya bastante nervioso. Creo que está ahí, o sea, le hemos cerrado absolutamente todas las puertas de la casa y joder, tendrá que estar rayando. Pero yo es que, obviamente, tengo que calmar a Ari porque si no, inviable. A ver, Ari, está la policía afuera, ¿vale? Está justamente por ahí. Así no me digas. Sí, Ari, pero escúchame, es que no sé cómo explicártelo, tío. Y a mí me molesta eso. ¿Sabes? Que tú ahora mismo me estás dando la espalda después de todo lo que yo he hecho por ti. ¿Por qué estás enfadada conmigo, Ari? Pues porque no defiendes al niño. Ari, escúchame, dime cuántas malditas veces he estado yo hablando con la policía diciéndoles que no voy a sacar ni a Adrián ni a ti y las veces que os habéis salvado gracias a eso. O sea, es que habéis aguantado lo máximo aquí. Es que tiene muchísimas preferencias. ¿Quién tiene muchísimas preferencias? Pues mis padres y los policías prefieren siempre al niño. Ya, pero ¿y yo qué quieres que haga? No, eso no lo digo. O sea, te estás picando ahora con tus padres porque quieren solamente creerse al día. Con todo el mundo y sobre todo contigo porque no proteges. A ver, Ari, yo ya te dije varias veces que cuando los policías vinieran, pues yo les iba a decir que no, ¿vale? No os voy a dar a los niños porque no tenéis ninguna orden judicial. Y tú mismamente lo escuchaste. ¿Tú mismamente lo escuchaste? No os voy a dar a los niños, eso no me molesta, pero me molesta. Orden judicial, pues no les des una opción para que se lleven al niño. Pero escúchame, Ari, que la orden judicial no la creo yo. Que la crea un juez, una persona que vela por la integridad de todos los ciudadanos. Yo lo sé, pero ¿y si es que encima no tienen razón? Vale, pero yo no tengo la culpa si tienen razón o no tienen razón. A mí me han venido unos policías con una maldita orden judicial y nosotros estamos discutiendo aquí arriba. Así que ven, ven porque no quiero que nos oigan. Ven, para, 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 para. Yo no le puedo decir a la policía que no voy a sacar a los niños cuando tienen una orden judicial. Que sí puede. Ari, ven. Vale, voy a intentar decirle a la policía que Ari está súper mega cabreada, que no quiere salir y que al menos me dé un poco más de tiempo. A ver, señora agente, que ha habido un problema con la niña, con Ari, y no quiere salir. Da igual, pues se salió a la puerta, va. No, si usted no pase tampoco a mi propiedad. He dicho que tengo una rejudición, ¿quieres que te lo repita o vengo aquí con los geos? Perdón, perdón, perdón. Deme aunque sea un par de minutos para calmarla. Ni dos minutos ni le eches. O baja ya o me la llevo yo. Porfa, tengo compasión. No tengo compasión, estamos muy cansados. Es que voy a entrar. Que voy a entrar, que voy a entrar. No me toque, no me toque lo detengo. Le doy un minuto, ni uno más. Papi a rusa, por favor, suscríbeos a absolutamente todo el mundo del canal. Pum, 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 pum. Para superar al maldito Cristiano Ronaldo, porque creo que esto pinta muy mal. Necesito que tú empieces a dar excusas de, por favor, hazte la niña inocente. ¿Y este niño quién es? Este niño... Es un amigo, es un amigo de clase que hemos venido para hacer la tarde. Vale, me da igual, venga, al coche. ¿Dónde está Adrián? No, por favor, es que a Adrián le tengo mucho cariño. Tenéis que volver con vuestros padres, tenemos una orden judicial, no podéis estar con él. Pero es que nos hacen daño. Pero que no se hacen daño, no está demostrado. Ya, pero... Andando. No toques. No me toques. Andando. Andando te vives tú detenido. No me toques. No me toques. Venga, al coche. No quiero, por favor. No, no, que me da igual, que tengo una orden judicial. No podéis estar con él, sin ser la pena. Ven, Ari, ven, que esta vez pueda entrar. Al coche. Por favor, policía, que no estoy haciendo nada. Me da igual, que me da igual mis padres. Pero es que, por favor, que he estado seis meses aquí. Yo prefiero a Arta que a mis padres. Que no lo entiende usted. Y además, me tiene mucho más cariño, Arta. Esa orden judicial, no sé quién se la ha inventado, pero se lo ruego que por favor no me quiero ir. No se la ha inventado nadie. Es una orden judicial que ha expuesto un juez para que podamos entrar aquí y llevarte con tus padres. Me da igual que te lo pases mejor con Arta. Luego habláis vosotros y lo arreglaré vosotros. Yo tengo una orden y la voy a cumplir. Así que tú, deja ya de grabar porque me estás hinchando los c*** y ya está. Ven. Dos minutos, por favor. Ponle el niño al coche ya. Necesito tu ayuda. Necesito que tú hables con Arta y yo le dé la noticia a Adria. Pues a ver, Arta, tengo que hablar muy seriamente contigo. Así que voy a cerrar esto porque esto es un tema muy, pero que muy serio. A ver, para empezar, he visto que has estado muy cabreada con Arta y no me gusta que lo trates así. Porque a mí Arta siempre me ha tratado muy bien y al final está buscando lo mejor para vosotros. ¿Qué más pena que sea tu amigo? Adria, Adria. Ven a un segundo. ¿Qué tienes en la mano, Adria? Adria. ¿Una piedra? ¿Pero para qué quieres tú una piedra? ¿Eh? Ahí está. Vale, Adria, quiero que me escuches. Escúchame, Adria. Adria. Adria, ven. Pues, bueno, pues que al final es mi amigo y obviamente yo le voy a proteger y no me gusta que lo hables así. Estoy hablando a ti, no, Arta. Adria, ¿me escuchas? Sí. Vale, me enfado. Ya está. Ya está. Si no vienes, yo me enfado. Yo me enfado. ¿Tú? ¿Significa que tú no me quieres? Si no vienes, no me quieres. ¿Vienes o no? Sí. Vale, pues dame un abrazo. Perfecto. Al final hace lo que puede, porque si viene la poli, él no puede hacer absolutamente nada para que no venga. Así que yo creo que con él lo que tienes que hacer es hablar bien, porque si fuera por él, os quedaríais aquí para siempre. Pero si viene la poli... Es verdad. Al final está todos los días nervioso, siempre me dice Javi, es que no quiero que pase nada con Adria, con Adrià, etc. Vale, pues Adria, escúchame un segundo, ¿vale? Resulta que fuera hay unos policías. ¿Qué? Que quieren que tú te vayas con ellos. ¿Vale? No quieres irte con los policías. Y resulta que hay unos policías que quieren llevarte. No. ¿Quieres que te lleven con ellos? No. Yo entiendo que tú no quieras que te lleven con ellos, ¿vale? Pero resulta que tienen un papelito que básicamente significa que la policía te está esperando a que te montes en su coche. Y te vayas a un centro de menores. Sin tus padres y sin mí y sin Ari. ¿Vale? Vale. Yo creo que tú también, después de tanto tiempo con Arta, le debes de tener muchísimo cariño, ¿no? Sí, pero por eso me he enfadado con él. Bueno, tú igualmente, aunque a lo mejor Arta a veces se enfade o lo que sea, piensa que él lo único que quiere es lo mejor para vosotros. Al final, si le hablas así y todo, pues él se pone triste. Yo tampoco quiero que le hagan nada. Pues tú lo que tienes que hacer es ir a hablar con él y pedirle perdón. ¿Vale? Creo que Adrián no se entera de mucho. Fijaros que no sé ni qué está haciendo. A ver. ¿Ya le has convencido? Sí. Ari. Es que no tengo nada más que decir. O sea, sí que ahora mismo el momento es muy complicado. El de tener que iros. ¿Qué me cuesta más a mí que a vosotros? Al final, a ti, cuando te conozco desde hace ya seis meses, a Adrián, pues lo conocí hace tres semanas. Y mira hasta dónde hemos llegado, ¿sabes? Pero todo lo que empieza, acaba. Sabes que yo he sido la primera persona en estar ahí a metralla con la policía. Que no, 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 que no. Llegaron vuestros padres, secuestraron a Adrián. ¿Y quién fue el primero en ir para allá? Pero cuando me presentan un papel, no es que sea la policía, es que es algo superior a la policía. Yo no puedo hacer nada. O sea, desobeder a eso es ilegal. Ilegal es casi cárcel. Es que no puedo decirte nada más. Yo sí. ¿Qué? No estoy hablando mal. ¿Por qué? Porque te estoy hablando muy mal. Pero eso no pasa nada, Adrián. Lo importante es que, no te voy a mentir. Vaya a hacer la triquiñuela para intentar sacaros de ahí, ¿vale? Y que realmente el responsable sea Nácar, pero normalmente sea yo. ¿Vale? Hasta que yo me vaya al ejército, por si no lo sabéis, yo el 11 de enero de 2004 nací. Y en 2022 pues cumplo 18 años. Por lo cual el servicio obligatorio militar de Rusia, que ya sabéis que hubo un montonazo de vídeos anteriormente. Que si con tanques, que si con armas, que si estuviera detenido, o sea, un montonazo de cosas. Yo a los 18 tendré que volver a Rusia el primer día, el 11 de enero. Yo tengo que estar ahí. O incluso en diciembre, un mes antes de cumplir mis 18. Lo importante y lo realmente peligroso es lo de la mili, ¿vale? Entonces, claro, ahí está el tema. Así que, ahora mismo, sin compromiso, vamos a coger la mano, ¿vale? Vamos a coger a Adrián y vamos a bajar, ¿vale? Pues esto es el vídeo de la despedida. Adrián, déjame que vamos a bajar por las escaleras. Ahora al coche de la policía. Te concedo eso, ¿vale? Adiós, Adrián. Abrazo familiar. Pero bueno, es lo que hay. Vamos, Adrián, para abajo porque al final todo se acaba. Lo bonito se acaba, lo feo se acaba. Así que vamos a ponerlos en el coche policial y que se lo lleven. Adrián, que sepas que te voy a echar muchísimo de miedo, ¿vale? Pues, señor agente, están aquí ya. Me llevo al niño. Venga, los dos al coche. Adiós. Mafia rusa, el policía solo se está... No, la niña no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y la niña qué? Adrián está llorando. Está, literalmente, llorando. Y Adrián se ha ido para siempre. Aún no. Aún no. 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 Gracias.